Alexei Vygovsky nació en 1986 en la ciudad rusa de Vladivostok. Allí vivió con sus padres en un apartamento ubicado en un edificio corriente de la época de Khrushchev. Desde los siete años, Lesia, como le llamaban de pequeño, comenzó a huir periódicamente de casa. Esto solía ocurrir principalmente en otoño y primavera. De repente el niño desaparecía y regresaba repentinamente, pero no por su propia voluntad. Se escondía en sótanos, vertederos y callejones. En la adolescencia no mostraba mucho entusiasmo por los estudios y las fugas se hicieron más frecuentes. A la edad de 14 años, en el año 2000, sustrajo 2.000 rublos de la cartera de su madre y se fugó de casa, logrando viajar desde Vladivostok hasta Moscú, una distancia de más de 9.000 kilómetros, donde incluso consiguió un trabajo vendiendo pasteles en un puesto callejero. Al mismo tiempo conoció malas compañías, adolescentes de Moscú que se dedicaban a robar carteras y que se convirtieron en sus nuevos amigos. Le enseñaron esta actividad al joven provinciano y a él parecía gustarle cometer robos. Es sorprendente que la madre del joven carterista fuera una antigua investigadora de la policía, pero ni siquiera ella pudo guiar a su propio hijo por el camino del cumplimiento de la ley. Vladimir, un antiguo vecino de Vygotsky en su casa de Vladivostok, contó cómo ya desde pequeño tenía madera de delincuente. En no pocas ocasiones tiraba un gatito por la cola, luego gritaba, la gente salía a la calle y Alexei decía, él mismo me atacó, tuve que defenderme. Su familia no era del todo próspera, su padre bebía mucho y tenían poco dinero, pero Lesha también encontró una salida a esa situación. Empezó a robar a sus compañeros de clase y lo hizo prácticamente sin esconderse. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que los padres de los niños robados acudieran en tropel a su casa y exigieran la devolución de los bienes sustraídos? Además, le gustaba hablar abiertamente de las riquezas que le esperaban y que él mismo ganaría robando. No es de extrañar que con un estilo de vida tan libre, a la edad de 16 años, Alexei fue arrestado por primera vez. Lo atraparon con las manos en la masa en una tienda de electrónica. El tribunal lo condenó a un año de prisión. Vygotsky cumplió toda su condena, pero al salir no abandonó sus inclinaciones por las propiedades ajenas. Después de abandonar la colonia penitenciaria, su padre se llevó Alexei de Moscú y lo devolvió a casa. El adolescente ingresó en la escuela comercial y humanitaria de Vladivostok, pero en la primavera de 2004 volvió a huir a Moscú. Al regresar a Vladivostok en septiembre de 2005, finalmente abandonó la universidad, ingresó a una escuela de conducción y, al mismo tiempo, consiguió un trabajo como asistente de ventas en una tienda de material deportivo. Pero en diciembre, inesperadamente para todos, volvió a partir hacia la capital, dejando de lado las clases para obtener el permiso de conducir. Una semana después, Vygotsky fue arrestado nuevamente por robo. Cumplió su condena a una colonia penitenciaria de la región de Riazán. Escribió mucho a casa, prometiendo regresar a Vladivostok cuando fuera liberado y comenzar su vida desde cero. Pero Alexei no regresó a Vladivostok y solo llamó regularmente para mantener comunicación con sus padres. En una de esas conversaciones con su madre, le dijo que había encontrado un trabajo y que había conocido a una buena chica, Anastasia, con la que vivía en un apartamento en la región de Moscú. Por supuesto, no le estaba contando la verdad. Alexei seguía dedicándose en cuerpo y alma a los robos, aprovechando el hecho de vivir en una ciudad de grandes dimensiones y que le ofrecían numerosas oportunidades para tratar de enriquecerse a costa de los demás. Trabajó en el metro de las líneas Arbat y Kalutsko-Rizkaya, saqueando los bolsillos de los pasajeros durante las horas pico. Pero, después de un tiempo, Alexei ya no se conformaba con ser un simple carterista, un oficio que requería mucha habilidad y entrañaba el riesgo de ser sorprendido con las manos en la masa. Vygotsky no tenía un físico atlético y difícilmente habría podido resistir a nadie a una pelea, por lo que se le ocurrió una idea. Antes de robar, primero debía dejar inconsciente a la víctima. El método elegido para neutralizar a las víctimas fue incruento y no implicó acciones violentas. Alexei Vygotsky abordaba un tren de cercanías, probablemente eligiendo no la hora pico sino un momento en el que había poca gente en el vagón, y comenzaba una conversación con un compañero de viaje que se convertiría en su víctima. Muy pronto, en medio de la charla, le ofrecía una bebida con el pretexto de su cumpleaños o del supuesto nacimiento de su hijo y sacaba su petaca, en la que previamente había vertido alcohol fuerte mezclado con un fármaco neuroléptico, la clozapina, que tiene efectos antipsicóticos y sedantes. Para generar cierta confianza, Alexei fingía beber de la petaca antes de dársela a su compañero de viaje. Después de beber, la víctima perdía el conocimiento y aprovechando la situación, Alexei le robaba todas sus pertenencias y tranquilamente se bajaba del tren en la próxima estación. Lo que le sucedió después es que la mera visión de un pasajero acostado, aparentemente durmiendo, en un tren nocturno de cercanías no llamaba la atención de inmediato. Sin embargo, una dosis de un antipsicótico para caballos no solo tuvo un efecto soporífero, sino también fatal. Algunas víctimas murieron en el acto, otras con graves consecuencias para el cerebro sobrevivieron, pero no recuperaron completamente su salud. Ahora nos parece muy raro que alguien pueda aceptar algo de manos de un completo extraño. ¿Cómo se puede tomar un sorbo de la petaca de otra persona? Pero no debemos olvidar que el comienzo de la década de 2000 fue una época ligeramente diferente. En aquel momento, internet no estaba tan extendido. La gente simplemente no conocía muchos casos de robo o asesinato. Hoy en día, la noticia de un asesinato en un tren eléctrico se habría difundido a la velocidad de la luz, pero entonces muchos podrían haber permanecido felizmente inconscientes del ladrón que perpetraba sus robos en los trenes eléctricos de cercanías. Además, también influyó la relativa proximidad de la era soviética, cuando era costumbre confiar unos en otros. También vale la pena señalar el hecho de que la mayoría de los que murieron a manos del envenenador eran personas que confiaban fundamentalmente en las buenas intenciones de Alexei. Algunos de ellos ya eran relativamente mayores y Vygotsky simplemente podía despertar en ellos un sentimiento paternal hacia un joven que aparentaba menos años de los que tenía realmente y, para no ofenderlo, tomaron un trago de la petaca que resultaría fatal. El objetivo principal de Alexei no era solo privar a la persona a la que le estaba robando la oportunidad de oponer resistencia, sino también obtener garantías para el futuro de que la persona definitivamente no recordaría quién le había robado y solo un neuroléptico podría ofrecer tal garantía. En una de las farmacias cercanas a Moscú compró una caja de clozapina, un medicamento que se vende estrictamente con receta médica y se utiliza para la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresivas y los trastornos del sueño. Como referencia, una sola unidad del medicamento incapacitaría a una persona sana durante un día entero y Vygotsky, con mano generosa, disolvió de 5 a 7 pastillas psicotrópicas en 200 gramos de coñac, vertió la mezcla infernal en una petaca y se puso a trabajar. Una gran dosis de la droga tenía un efecto negativo en el cerebro e incluso si una persona sobrevivía no recordaba nada y sufría secuelas graves e irreversibles en el cerebro y en el sistema nervioso. Alexei Vygotsky cometió el primer asesinato de esta manera en 2006. Sorprendentemente se salió con la suya a pesar de que se descubrió el cuerpo, se identificó la droga venenosa y también se encontró un vídeo del ladrón retirando dinero de la tarjeta bancaria del fallecido. El envenenador escapó inmune debido a la pereza y negligencia de la policía local. En el expediente escribieron que el hombre fallecido tomó, por decisión propia, la droga que resultó fatal, lo que significa que no fue una muerte violenta. Sin embargo, en ese mismo año, Alexei Vygotsky fue a prisión por segunda vez en su vida, nuevamente por robo ordinario, sin violencia física ni muerte. Salió un año y medio después, en 2007. Después de abandonar la zona centro, Alexei se instaló en Electrostal, en el área periférica de Moscú, pero pronto también se mudó de allí porque conocía a su compañera de vida. Vygotsky conocía a una residente de Drezna, en un tren eléctrico. Él le dijo que trabajaba como gerente vendiendo teléfonos usados y después de un tiempo se trasladó a vivir con ella. La madre de la joven vivía con la pareja. La señora se ganaba la vida con un pequeño negocio y no estaba en contra de la relación entre su hija y Vygotsky, a quien inmediatamente le gustó. Él, a su vez, se esforzó mucho en complacer a su futura suegra. Con el dinero que robaba, Alexei compró un modesto automóvil y durante algún tiempo ayudó a su suegra a entregar la mercancía al puesto. Sin embargo, el joven pronto se aburrió de la vida tranquila. Alexei entendió que los envenenamientos no despertaban el interés de los agentes del orden en su persona, entonces creyó que podía continuar con seguridad sus fechorías. Por lo tanto, el tipo alquiló una casa junto con dos ex-reclusos a los que había conocido en su última estancia en prisión, Shukrat Shuraev e Ilia Trubanov, y los inició en el negocio convirtiéndolos en cómplices. El inspirador ideológico y figura principal de esta pequeña pandilla fue el propio Alexei Vygotsky, aunque era más joven que sus compañeros. Durante años, los delincuentes lograron robar a más de 30 personas. Vygotsky logró obtener un ingreso mensual promedio que oscilaba entre 50 y 100.000 rublos, lo que le permitía lujos tales como comprarse un coche Toyota RAV4, que puso a punto con mucho cariño e invirtiendo una gran cantidad de dinero en él, y cosas caras y joyas como regalos para su novia, que no sabía cuál era la verdadera fuente de ingresos de su prometido. Vygotsky robó no solo dinero de las víctimas, sino también efectos personales y joyas que luego revendían el mercado negro. Es probable que las 32 personas que aparecieron en la investigación sean solo una parte de las víctimas del criminal. Alguien podría sobrevivir y simplemente no contactar a la policía, y es posible que algunos cadáveres encontrados en los trenes en ese momento no hayan sido revisados para detectar la presencia de antipsicóticos. Por lo tanto, el número exacto de las víctimas de Vygotsky está envuelto en la oscuridad de lo desconocido. A juzgar por la cantidad de cosas que el envenenador entregó a casas de empeño o revendedores, podría haber robado a muchas más personas. En octubre de 2008, el envenenador aumentó su apuesta y por primera vez atacó a dos hombres a la vez. Uno de ellos, un veterano de la Primera y Segunda Guerra Chechena, acabó en el hospital psiquiátrico y el segundo en cuidados intensivos. Vygotsky realizaría tres ataques más de este tipo. Las víctimas de Alexei eran principalmente hombres bien vestidos, que generalmente no viajaban en tren, sino automóvil, pero que, por diversas razones, la mayoría de las veces debido a eventos corporativos en el trabajo u otras celebraciones, dejaban el coche en casa. También es interesante que Vygotsky cometiera las tres cuartas partes de los delitos en los días de cobro de salario. Todo lo valioso que portaban sus víctimas se convirtió en su objetivo, desde teléfonos y dinero hasta cadenas y anillos, también maletines, bolsos, abrigos o chaquetas. Vendió los bienes robados, preferiblemente. Resulta curioso que, antes de vender los teléfonos móviles, llamó varias veces a servicios de sexo telefónico en los que gastó una cantidad próxima a los 45.000 rublos. El pico de asesinatos se produjo en el periodo de 2007 a 2009. Luego, los médicos de la capital y de la región de Moscú sospecharon que algo andaba mal. El número de personas con el mismo diagnóstico aumentó significativamente. Todos los hombres murieron en los mismos lugares y aproximadamente en las mismas fechas, día de salario y día de pago anticipado. En ese momento, los médicos empezaron a hablar de una serie de asesinatos. En el verano de 2007 se creó un grupo operativo y de investigación especial. La policía estudió todas las muertes, literalmente se enterró en los expedientes. Luego registró las estaciones de la capital, observando atentamente a cada persona que entraba y salía de los trenes. Los agentes del orden buscaban al delincuente en el tráfico de pasajeros, que en aquellos días ascendía a más de un millón de personas al día. Parecía imposible identificar y atrapar a Alexei entre tanta gente. Además, como admitió más tarde, el propio criminal, cuando veía patrullas, se mezclaba con la multitud o se hacía pasar por dormido en el vagón para no llamar la atención. El 26 de diciembre de 2008, en un tren eléctrico, Vygotsky drogó a un subdirector de 42 años de una gran empresa de la construcción y le robó su tarjeta bancaria y su teléfono móvil, en el cual encontró un mensaje del banco sobre la transferencia de su salario. Para obtener el código PIN y acceder al dinero, Vygotsky escribió mensajes a la esposa de la víctima pidiéndole que lo buscara entre sus documentos. En nombre de la víctima, el envenenador le dijo a la mujer que se sentía mal y que accidentalmente se fue a Riazán y que para regresar a casa necesitaba llamar a un taxi. La mujer buscó toda la noche un documento del banco con un código PIN y por la mañana descubrió que su marido yacía en una morgue de Moscú. Finalmente, el envenenador fue descubierto porque uno de los hombres que se convirtió en su víctima sobrevivió y denunció los hechos a la policía. Se trataba del joven de 22 años, Iván Nazarov. Vygotsky actuó con él de acuerdo con un esquema bien perfeccionado. Se sentó, inició una conversación sencilla, pero no pudo convencer de ninguna manera al chico de que tomara un trago de la petaca. Entonces esperó hasta que Iván fue a fumar al vestíbulo y vertió el psicotrópico en su botella de agua mineral. Nazarov bebió de ella al regresar y en pocos minutos se desmayó. Alexei tomó la billetera de la víctima y se bajó del tren. En la cartera encontró dinero en efectivo, una tarjeta de crédito y un trozo de papel con su código PIN escrito. Fue al cajero automático más cercano y sacó dinero, pero se olvidó de las cámaras y expuso su rostro. Mientras tanto, Nazarov se despertó en el hospital número 57 de Moscú. Le contó a la policía cómo era el envenenador, de qué le habló, qué se llevó y de dónde salió. Los médicos dijeron que el hombre pudo sobrevivir porque no bebía alcohol y la droga mezclada con agua mineral resultó ser menos peligrosa. Durante la investigación, los agentes encontraron la grabación de la cámara de vídeo incorporada en un cajero automático. Vygotsky fue identificado y detenido en Moscú en la estación de tren de Kursky el 2 de marzo de 2009, justo cuando se estaba preparando para un nuevo robo y llevaba consigo un frasco de una sustancia tranquilizante. Pero los primeros informes oficiales al respecto aparecieron casi un año después, en febrero de 2010. Desde su captura, el número de envenenamientos había disminuido significativamente, lo que indicaba indirectamente la participación de Vygotsky en la serie de crímenes que se estaban investigando. Sin embargo, se negó a testificar y rechazó de todas las formas posibles su culpabilidad. El hecho de que los supervivientes lo identificaran era simplemente una calumnia. Los detalles de las conexiones telefónicas resultaron una coincidencia y declaró que el medicamento descubierto era una pastilla para dormir que él usaba personalmente. Durante el primer año de la investigación, fue posible demostrar claramente la participación de Vygotsky en 13 muertes y otros 15 ataques con clozapina. Luego de que se hiciera pública la información sobre la captura del envenenador, nuevas víctimas y testigos acudieron a los investigadores. Como consecuencia de esto, a principios de 2011, Vygotsky fue acusado de 17 cargos de causar daños corporales graves que resultaron en la muerte de la víctima por negligencia y 18 cargos de robo. Después de lo cual, el caso fue enviado a los tribunales. Durante la investigación, Alexei insistió en que no quería que falleciera nadie y dijo que no sabía que las personas que dejó en estado inconsciente estaban muriendo. Por lo tanto, pidió ser juzgado únicamente por causa involuntaria de muerte por negligencia, abandono en peligro y robo. El tribunal consideró esta interpretación bastante lógica. Nastia, su novia, no vio al monstruo con quien compartía su vida hasta que fue detenido y se conocieron públicamente sus crímenes. Al principio no podía creerlo. Les dijo a los periodistas lo maravilloso que era vivir con él, lo valiente que era Vygotsky y con qué calidez y veneración la trataba. Incluso mencionó que para ella las cosas robadas a las víctimas eran regalos comprados honestamente por su marido. Pero después del primer veredicto, cambió drásticamente su retórica. Nastia comenzó a insistir en que ella misma ganaba dinero y Alexei no era solo un asesino, sino también un hombre insignificante que cuando la investigación reunió todas las pruebas en su contra le pidió que contratara al mejor abogado. Lo que ella no hizo, porque ahora para Nastia su novio se había convertido en un monstruo y un sinvergüenza. La historia del envenenador en serie que trataba a sus víctimas con un sorbo de muerte llegó a su fin cuando se anunció el veredicto el 29 de diciembre de 2011, día en el que el tribunal municipal de Ramensky de la región de Moscú condenó a Vygotsky a 22 años y tres meses en una colonia carcelaria de máxima seguridad. Fue enviado a cumplir su condena Hakasia. Uno de los cómplices del maníaco envenenador, Churaev, recibió 15 años e Ilya Trubanov no llegó a ser condenado, puesto que murió durante la investigación debido a su grave adicción a las drogas. Mientras el envenenador estaba en prisión, las autoridades policiales trabajaron en crímenes no resueltos de años pasados, entre los que había algunos con características similares a los perpetrados por Vygotsky. El investigador de casos especialmente importantes, el teniente Vladimir Osipov, comenzó a desentrañar los misteriosos crímenes del envenenador. Comenzó por ir a los archivos del tribunal Ramensky y estudiar cuidadosamente todos los volúmenes del caso Vygotsky. Allí, entre otras cosas, se guardaban los detalles de las conversaciones telefónicas de todos los operadores de telefonía móvil en impresiones y un cuaderno confiscado a Vygotsky en el que llevaba su contabilidad. El investigador revisó manualmente estos documentos y encontró números de teléfono de las víctimas de esos crímenes que no estaban incluidos en la primera investigación, así como algunas coincidencias de fechas en los registros de Vygotsky. Este minucioso trabajo dio sus frutos. Con estos materiales, el investigador emprendió un viaje a la colonia carcelaria de Hacasia donde Vygotsky cumplía su condena. En un primer interrogatorio, bajo el peso de las pruebas, el envenenador reconoció su participación en los crímenes y escribió una confesión. Como parte de un segundo caso penal en 2023, Alexei admitió haber cometido 22 envenenamientos, todos con consecuencias fatales. Ahora Vygotsky, de 38 años, se encuentra en el llamado Kremlin Central, un centro especial de detención preventiva dentro de Matroskaya, Tichina, y se está preparando para un nuevo juicio. Lo más probable es que, teniendo en cuenta los nuevos episodios, su sentencia se incrementa a cadena perpetua y se ha enviado a una prisión de máxima seguridad. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!